Nosotros en Chile estamos proponiendo nuestro core business, o sea, el fleje y el esquinero en cartón, el fleje plástico, esquinero en cartón, por un proceso de paletizado seguro y que pueda entregar a destino palets a clientes a cualquier lado del mundo de manera segura, íntegra, compacta y recta. Y pues desde este año hemos empezado a proponer también otros productos alternativos a la paletización que se complementan con la paletización por el empaje, entonces embalajes de cualquier tipo, por ejemplo, estamos proponiendo alvéolos, también en pulpa de madera y a bolsas de plástico por cerezas principalmente. ¿Y la relevancia de un buen embalaje de, por ejemplo, todas estas cintas o huinchas de los hunchos? Claro, intentamos de imaginarnos un palet que cae, o variados palets que caen al interior de un contenedor, por ejemplo, y cuánto dinero podría perder un exportador de cereza, por ejemplo, en un producto muy valioso como este. Entonces, si vamos a poner las herramientas correctas de calidad, como lo que estamos proponiendo acá, esquineros de calidad con papel virgen que va a dar mucha resistencia a la carga, y un fleje PET que tiene una memoria y una resistencia a la tensión por mucho tiempo que puede permitir de asegurar entregas también a largos trayectos, eso sí que puede ser un verdadero ahorro y una inversión importante por la empresa, no tanto por la grandeza de la inversión, pero por la calidad de la inversión y toda la consecuencia que va a tener, porque claramente vamos a ahorrar todo lo que son las quejas o cualquier tipo de complicación de paletas caídas a destino. Nuestro objetivo como empresa de calidad es eso de eliminar completamente cualquier tipo de caída de palet y cualquier tipo de pérdida de comida y de fruta. ¿En qué manera están presentes en Chile? Dile por ejemplo si algún exportador quisiera contratar los servicios o comprar los productos de ustedes, ¿de qué manera lo puede hacer? Claro, trabajamos principalmente en dos maneras en Chile, trabajamos desde hace más de 10 años, de 11 años, efectivamente este año, y trabajamos de manera directa, o sea, enviando contenedores a las empresas más grandes que nos hacen la referencia del mercado, como Dole, Unifruti, Subsole, Copperfruit, David del Curto, etcétera, y también para servir los más pequeños que nos pueden permitirse de importar una carga completa de un contenedor completo de esquineros o de fleje, Suncho, tenemos nuestra colaboración estratégica desde más de 10 años con Fematri, la empresa Fematri, y nuestro agente de venta también, Fernando Valenzuela, y ellos sí que pueden ser una referencia del mercado porque siempre tienen una bodega con material siempre listo para entregar, para tener un despacho mucho más rápido claramente de lo que hay desde Italia. Con ventas directas claramente vamos a requerer una planificación, una antelación, pero las empresas estructuradas solamente trabajan con planificación, entonces sin problemas podemos servir a todo el mercado chileno de esquineros, ese es el objetivo claramente, no es fácil, pero tenemos ambición.